Actualmente existen dos regímenes para que una persona pueda pensionarse y está determinada de acuerdo con la fecha en que el trabajador comenzó a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Erika Martínez López, jefa del Departamento de Pensiones del IMSS en Aguascalientes, señala que los dos regímenes para pensionarse son el régimen de 1973 si comenzó a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y el régimen de 1997 si su cotización fue a partir del 1 de julio de ese año. En caso del régimen de 1973, la pensión se toma en cuenta con el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, que son aproximadamente 5 años, así como el nivel salarial. De la ley 73, pues debieron de haber cotizado antes del 1 de julio de 1997 y con ley 97 pues a partir del 1 de julio de 1997. ¿Qué diferencia hay entre ambas? ¿Cuál es la diferencia sustancial, Erika? En ley 73, por ejemplo, en CES Antidejes se requieren que se tengan 500 semanas cotizadas, tener 60 años para una cesantía, 65 para una vejez. En el caso del régimen de 1997, existen tres modalidades por las que un trabajador se puede pensionar. Renta vitalicia, donde la pensión la paga una aseguradora. Retiro programado, donde la pensión la paga el Afore. Y pensión mínima garantizada, donde el gobierno federal paga la pensión. La funcionaria hizo hincapié en la importancia que tiene que el trabajador sepa con qué salario fue dado de alta en el IMSS y que sea el mismo que aparezca en su nómina. El salario es muy importante porque es con el que se hace el cálculo. El salario promedio es con el que se hace el cálculo de la pensión. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta que el patrón se les dé de alta con el salario que en realidad están cotizando. Con imágenes y edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.